Hola, yo soy Jake y hoy traigo un haul de uñas distinto, son cositas que compré en vacaciones que tenía pendiente por traerme, así que si tú quieres ver este haul medio random, vamos a comenzar y una vez más te recuerdo el primer paso, deja tu dedito arriba si te gustó este video suscríbete al canal porque hay videos diarios hasta navidad y aprieta la campanita para que no te pierdas ninguno de ellos también comparte este video con todas tus amigas, mándaselo por redes sociales, por whatsapp y quédate hasta el final del video si quieres ver lo que vino hoy en el calendario de Madame Glam vamos a comenzar con las compras, estos son esmaltes que compré y que lamentablemente solo consigo en Venezuela así que cada vez que voy trato de hacerme de tonos de estos o en este caso específicamente de reponer los que más uso y más me gustan por ejemplo este azul, este me han visto utilizarlo en muchos videos, sobre todo cuando hago alguna manicura con esmaltes color pastel este es un azul que me gusta mucho, esta línea de pasteles me gusta muchísimo, esta línea de Balmy Extreme Color que son esmaltes chiquititos, me encantan, me encantan y este azul se llama Yomi Gomi, este lo estoy reponiendo la siguiente compra también fue una reposición y es este esmalte rosado que se llama Yomi Gomi y que batallé mucho para abrir pero bueno aquí finalmente tienen después de bastante esfuerzo por abrir este esmalte así se ve este rosadito y de verdad no saben cómo uso y cómo me encantan estos esmaltes pequeñitos de Balmy Extreme Color si por mí fuera los tuviera todos aunque créanme que tengo una gran cantidad de ellos el que sigue también es de la misma línea de pasteles, básicamente estuve reponiendo mis pasteles porque son los que utilizo más este es el amarillo y por lo visto tampoco quería ser abierto también costó pero finalmente aquí está el tono que les quería mostrar este digamos que es mi amarillo favorito, se parece mucho a uno de Sally Hansen que solía tener pero ya no encontré más así que desde ese entonces este es el que más más uso y si ustedes están en Venezuela o consiguen estos esmaltes de verdad se los recomiendo bastante y otra de mis reposiciones de Balmy Extreme Color es este rojo y este tenía que reponerlo sí o sí porque se acercaba navidad y este es el único tono de rojo que yo utilizo para manicuras de navidad, es el que más me gusta, es el único que uso y este también se resistió a abrir pero esta vez les voy a decir cómo es que termino abriendo estos esmaltes que están durísimos si ustedes tienen por ahí una liga de estas de goma póngansela así a la tapa y verán que de inmediato ese esmalte no se va a resistir y se va a abrir, es casi mágico aquí pueden ver entonces el tono y me gusta mucho porque es un rojo frío, es un rojo bonito que destaca y creo que prácticamente este y otro más que tengo por allí son los únicos rojos en mi colección de esmaltes así que este lo recomiendo muchísimo sobre todo para este mes y las manicuras decembrinas me van a ver mucho mucho usarlo y si vamos a hablar de reposiciones este definitivamente es el rey de este haul porque este es un esmalte que a mí me encanta, digamos que es mi esmalte favorito quizás y de verdad tenía que volverlo a comprar, no lo hice en mis anteriores vacaciones en Venezuela y me arrepentí un montonón, ya el que tengo está súper en las últimas y necesitaba uno nuevo este por supuesto también se hizo el duro para abrirlo pero ya conocen el súper truco de la liga así que en un momentico lo pude abrir y aquí está listo para mostrárselos y este es un esmalte también de la misma línea de pasteles que habían visto anteriormente excepto el rojo por supuesto y este es un esmalte que yo utilizo tanto que esta vez no solamente decidí comprarlo sino que decidí comprar dos de repuesto imagínense cuánto cuánto lo uso y cuánto me gusta este se llama Grape Gum y de verdad tengo que decirles es prácticamente mi esmalte favorito vamos a hablar ahora de las compras que no fueron reposiciones, compras de esmaltes nuevos solamente estuve comprando estos dos y la razón por la que compré específicamente esta marca es porque a pesar de que son fabricados en Colombia no se consiguen prácticamente en ningún lado me comuniqué incluso con la marca por Instagram, nunca me contestaron solamente quería saber dónde los podía comprar y fue imposible así que ya que en el viaje anterior me había traído cuatro tonos decidí traerme dos más para poderse los presentar a ustedes en una marca Unamani aunque debo aclarar que por lo menos en Colombia yo no los he visto de forma tan fácil como para comprarlos acá entonces vamos a ver el tono rosado que tienen ellos este fue uno de los tonos que yo elegí, de los dos tonos que elegí mejor dicho para traerme me pareció muy simpático, me pareció muy Barbie y digamos que rosado también es de mis tonos favoritos para hacer manicuras así que me estuve trayendo este a casa y por acá van a estar viendo el número que por cierto estos no tienen nombre pero tienen al menos número el otro esmante que me compré es este verde y este lo compré exactamente para combinarlo con el rojo de Balmy en las manicuras de Navidad me estaba haciendo falta un verde medio muy navideño y creo que este fue definitivamente el tono ideal se ve así y aquí se ve un pelito más oscuro en la brocha créanme que en las uñas se ve un poco más clarito y creo que definitivamente estos dos colores son complementos buenos para mi colección y ya pronto los van a ver entonces en una marca Unamani estos dos esmaltes estaban en mi casa solitos y abandonados por alguna razón que desconozco y en cuanto los encontré dije porque están aquí vámonos a la otra casa a trabajar y aquí se los presento este es el primero un tonito así nude si le ven un poquito más cortita la brocha es porque yo se la corté para hacer un experimento que en este momento no recuerdo cuál fue sin embargo aquí está el primero de los tonos este es mocachino y es un tono muy bonito cuando quieres tener una manicura así medio relajada y el otro tono que se me había quedado abandonado después de la limpieza y depuración que les hice un vídeo aquí en el canal fue este verde aquamarina súper bonito fíjense que la brochita es súper más larga que la anterior y de verdad no recuerdo por qué fue que la recorté bueno el caso es que este se llama Los Roques y también ya está de nuevo con todos sus amiguitos de mi colección de esmaltes aquí en casa y ahora el correo resulta que tenía un paquetito de correo de uñas súper atrasado que había llegado como más o menos en junio y yo no tenía idea de qué era porque era algo que yo no había pedido solamente tenía más o menos la certeza de que era de Born Pretty y de hecho así fue entonces les voy a mostrar qué fue lo que me llegó en este paquetito que me estaba esperando desde hace meses y lo primero que saqué fue un esmalte de estampado y este me gustó muchísimo que me lo mandaron porque es negro y ustedes saben que es de los colores que más uno utiliza para estampar así que me da mucha curiosidad poder utilizar este de Born Pretty para estampado básico y estas etiquetas a ustedes no les pasa que siempre se despegan del fondo yo lo que hago es ponerlas por aquí atrás para no perder el tono del esmalte cuando les pongo los datos a ustedes en la descripción pero bueno así se ve este esmalte para estampado y de verdad me gustaría muchísimo utilizarlo muy muy pronto porque como les dije no había probado tonos básicos de la marca otra cosa que vino por aquí fue una placa y como pueden ver por aquí tiene su etiqueta temática dice Western Memory y esto es lo que vino de diseños en esta placa es una placa como el lejano oeste así que los diseños son más o menos en esa tónica y aparte de este esmalte y esta placa todavía quedan dos cositas en la bolsa así que vamos a ver qué fue lo siguiente en salir y me dio por cierto mucha gracia porque lo siguiente que llegó fue este esmalte rojo de estampado y este esmalte es la tercera vez que me lo envían de verdad no sé qué pasó con este esmalte que me lo han enviado tantas veces es primera vez que me pasa esto y no entiendo cuál es el afán de que use este esmalte rojo básico me hubiera gustado más de repente uno blanco por ejemplo que se utiliza muchísimo pero bueno aquí está por tercera vez es un esmalte para estampar de color rojo y ya les voy a estar mostrando entonces ya abiertito cómo se ve este tono es un poquito poquito parecido al de Balmy que les mostré anteriormente solo que este es para estampado y no suelo utilizar los esmaltes de estampado como base pero bueno aquí está y quedaba una cosita más en la bolsa y resultó ser una placa de hecho la placa está seguida en numeración a la anterior y las dos tienen diseños del oeste así que deben ser como una serie temática y esto fue entonces lo último que me vino en este paquetito de Born Pretty que estaba ya esperándome y sobre este paquetito de Born Pretty quiero contarles que solamente me voy a quedar con el esmalte negro porque lo demás que ven por aquí que llegó lo voy a juntar a la bolsita de cosas que tengo para el sorteo en Instagram una vez que llegue a 10.000 seguidores por allá y les voy a hacer de hecho un pequeño spoiler de lo que tengo reunido hasta ahora esta bolsita está cada vez más llena así que creo que van a ser de hecho varias ganadoras voy a hacer como unos combitos para que cada una de las que resulte ganadora tenga un poquito de todo lo que está juntado aquí aquí hay esmaltes, hay placas hay de todo realmente y yo sé que cada vez que menciono este sorteo de Instagram siempre sale alguien en los comentarios a decirme que por qué hago este sorteo allá o que no tienen Instagram para participar pero la verdad es bastante fácil y sorteos por aquí en YouTube ya he hecho varios de hecho no he tenido ningún sorteo por allá en Instagram así que me parece que es el momento he reunido estas cositas durante muchísimo tiempo así que quiero consentir también a mis seguidoras por allá algunas son de mucho tiempo y algunas están llegando a partir de los vídeos que estoy publicando allá estoy publicando vídeos de uñas distintos a los de YouTube le estoy poniendo mucho empeño a mi Instagram así que quiero consentirlas de alguna forma y cambiando radicalmente de tema vamos a ver qué fue lo que vino hoy en el calendario de esmaltes de Madame Glam este es un calendario de adviento que contiene esmaltes en versión mini estos son esmaltes semipermanentes recordemos que Madame Glam hace esmaltes de gel y hoy toca el día 8 por aquí tengo entonces el esmalte correspondiente a este día que puedo ver en el nombre que es un gel de construcción rosado que de hecho yo me pedí en tamaño regular en el último haul con ellos porque tengo mucha curiosidad de probar este tipo de producto y así se ve está muy chévere que sea en versión mini porque la podemos llevar por ejemplo de viaje y si tenemos un accidente en la uña rápidamente lo vamos a poder arreglar así que está muy chévere este tono y este tamaño y esto fue lo que vino en la cajita del día de hoy ya sabes deja tu dedito arriba suscríbete y ya sabes que yo soy Jackie nos vemos mañana bye